¿Cuándo invadirán la tierra los extraterrestres? Con malas intenciones, el gobierno siempre ha hecho ver a los extraterrestres como seres negativos que lo único que buscan es conquistar mundos. No es un secreto que el gobierno paga dinero a las industrias cinematográficas de Hollywood para que meta este tipo de días en las personas, porque los extraterrestres son todo lo contrario. Ellos son buenos y buscan la paz, el avance y alguna vez fueron como nosotros, pero se desarrollaron espiritualmente. Los extraterrestres no pueden intervenir en nuestra situación, sin embargo ocurrirán cosas, la llegada de una tercera guerra mundial y las tecnologías artificiales cobrarán vida y querrán exterminar a la raza humana, y ahí será cuando los extraterrestres invadirán la tierra para poner orden.